Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Bueno, esta semana tenemos un invitado muy especial, que es el director del Instituto Ingeniero de Minas del Perú, Luis Rivera, una persona muy conocida en el sector minero además. Nos va a comentar acerca de la planificación que se está haciendo para este importante evento Perú Min y además para este estudio importante sobre lo que es planificación en el sector minero. Claro, además él ha sido un alto directivo de las Bambas, es la cabeza de Goldfields en este momento, que es una de las cinco primeras mineras de oro en el mundo, o sea que lo que vamos a hablar con él va a ser muy interesante para nuestros televidentes. Así es, tras la pausa viene la entrevista. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Luis Rivera, que es director del Instituto Ingeniero de Minas, nos va a presentar un estudio. Bienvenido nuevamente Luis a Rumbo Minero. Muchas gracias por invitarnos. Luis, cuéntanos un poco sobre este... Tengo entendido que este estudio lo han hecho entre el Instituto Ingeniero de Minas y Jerez, ¿no? Sí, correcto, Jorge Oscar. Desde hace unos años, el Instituto Ingeniero de Minas de Perú ya hizo hincapié en una preocupación, creo que se apropió de una preocupación del país. La ausencia de una articulación entre la industria minera y el planeamiento estratégico del país. Surge en el periodo anterior del ingeniero Antonio Samaniego y se decide tomar una alianza estratégica con Jerez para tratar de entender cuál es la problemática y qué se podría hacer para solucionar esa ausencia de articulación, esa ausencia de la industria minera y el plan estratégico del país. Ya en el año 2014 y ya en el año 2015, en Perú Min anterior, se presenta un trabajo previo. Jerez presenta un estudio que se conoce, acá lo tengo, planificación estratégica del sector minero en el Perú y benchmark con seis países mineros. Este estudio se ha terminado este año y hace unos días ha sido presentado en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas. ¿En qué consiste el estudio? El estudio consiste esencialmente en un análisis de los estadios de mantenimiento estratégico en el país a nivel de CEPLAN, a nivel de la planeación sectorial y a nivel del planeamiento regional. Un análisis de los mecanismos de planeamiento a nivel global en otros países mineros, Australia, Brasil, Canadá, Chile y Sudáfrica. Y finalmente un benchmarking y una comparación de ese planeamiento en esos seis países en comparación con nuestro propio planeamiento estratégico. Una comparación a los diferentes niveles y qué podríamos tomar de ese conocimiento, de esa experiencia internacional para llevar el planeamiento estratégico peruano a una articulación con su industria minera. ¿Y cuáles son las conclusiones? ¿Qué nos aconsejan esos resultados? Bien. Primero, si me permite eso, Oscar, hay que entender que la toma de la información ha sido de países netamente mineros. Estamos hablando de casi el 60% de la producción global de metales. Casi el 55% de la inversión en exploración global. Es decir, la información es relevante. Claro, es una muestra buena. Es una muestra buena. ¿Qué te sirve para proyectar, para empezar? Válida. Muy válida. De acuerdo. Segundo lugar, se hace un primer lugar, nuestros colegas de Herens hacen una visión interna. Es decir, ¿cuáles son los estadillos de planeamiento en el país? Una autocrítica y qué más se puede hacer. Entonces, analizan el CEPLAN, el CEPLAN 2011, un plan bicentenario. Ven cómo articula ese plan con una de las actividades que es crucial para el país, la industria minera. Y sí, y muy bien, en uno de sus acápites dice bien claro el CEPLAN 2011, que el Perú es un país que maximizará, más allá de las palabras, sus recursos naturales. Lo dice expresamente. Lo cual es saludable. Sin embargo, cuando logramos ver el plan borrador del 2015, el plan bicentenario del 2015, una versión borrador, que están dando por ahí, no está claro cuál es oficial. Para nosotros la del 2011 es oficial. Ya se nota, hay un tema que amerita la reflexión y a lo mejor la aclaración. Dice que el país, el Perú, es un país que tomará sus recursos de biodiversidad. Entonces, cambiar de recursos naturales a solamente biodiversidad es un tema que deberíamos aclarar. No debemos tener temor al decir que el Perú es un país minero. Por supuesto. De ninguna manera. Nuestra geología, nuestra geografía, nos hace un país minero. Luego, el mismo análisis ve en detalle todo lo que es los planes sectoriales. El CEPLAN es un plan a 10 años, la versión del bicentenario. La versión 2015 es un plan que ya lleva, el 2030 toma información de ejemplos del Brasil. Sin embargo, cuando analizamos los planes sectoriales, el de energía y minas obviamente hace hincapié en los recursos naturales y hace hincapié en los temas de desarrollo sostenible. Uno ve el plan sectorial Minam, también habla del tema de desarrollo sostenible. El plan del Ministerio de Agricultura toca en el tema de agua y luchas contra la pobreza. Y cuando uno ve el plan sectorial del área de construcción, dentro del área de vivienda, no se toca nada de minería. Entonces, ¿cómo puede entenderse que en nuestra área de construcción no tocamos nada de minería, entendiendo que es la minería la que va a ser, la que va a fomentar, la que va a motivar los grandes desarrollos de infraestructura en el Perú? Eso hablas del 2015. Hablando actual, sí, 2015, 2016. Bueno, todavía estaba Ollanta Humala. Estaba el gobierno anterior. En el poder. Y Manuel Pulgar Vidal, a quien yo respeto por cierto, pero discrepo en varias cosas con él, ahí quizá dejó su huella. Tenemos en el Perú una situación, somos mineros culposos, ¿no? O sea, nos gusta la minería si es que sube el PBI, si es que sube la producción, y no nos gusta si es que eso significa el éxito de algunas empresas. O sea, tenemos que romper con esa inercia. ¿Tú crees, Luis, digamos, como punto aparte de lo que estás haciendo, o punto seguido, compartir este análisis que han hecho con Gerens, que este gobierno está dando, digamos, claras señales de darle la importancia que tiene la minería para la economía nacional? Una opinión muy personal. Yo creo que sí, a pesar del año difícil que hemos vivido en la industria, el tema de los precios aumentales cayendo, la volatilidad política mundial, la volatilidad política nacional, las discrepancias que tenemos en nuestros diferentes poderes, a pesar de eso, y yo saludo la intención del gobierno y el trabajo del ministerio y de su viceministerio, por ejemplo, el fomentar el nuevo reglamento de... El de exploraciones. El de exploraciones. Claro. Igual que el de salud y seguridad también, claro. El de salud y seguridad, el de ECAS, el de exploraciones. Pero saludo sobre todo la forma como se ha convocado a los diferentes actores a discutir el tema del reglamento de exploración. Ha sido transparente, se ha... en diferentes audiencias, Instituto de Ingeniería de Minas Perú, Colegio de Ingenieros, Universidades, se está discutiendo de manera abierta el reglamento. Eso ya de por sí es saludable. Va a permitir que tengamos un reglamento que, creo yo, debe transformar el proyecto de exploración, el proceso de exploración en algo más razonable. No digamos lo que la minería quisiera, nosotros como industria quisiéramos, sino lo que el país necesita urgentemente. Quería que nos expliques los... Bueno, no nos queda mucho tiempo para que nos expliques un poco los resultados más importantes de este estudio. Bien breve. Tres capítulos grandes. Primer capítulo, una visión introspectiva. CEPLAN, planes sectoriales y planes regionales. ¿Cómo debemos... ¿Qué temática debemos tener en esos ejes? Y es notorio que en algunos de los ejes, como mencionaba, sobre todo en el área de construcción, el tema minero no está. Entendiendo que la minería es el articulador de las diferentes... Debería ser el articulador de un país minero como el Perú para diferentes actividades que damos en el país. El otro gran capítulo, el tema capítulo 2, un análisis de las diferentes planificaciones estratégicas a nivel mundial. Solo destacar a Australia. Australia, South Australia. El plan de desarrollo estratégico de Australia, los últimos 15 años atrás, de esa provincia del sur de Australia, ha transformado esa provincia de una zona no minera, que ya hace 15 años el sur de Australia no estaba en los rankings. Hoy por hoy está. Con el plan estratégico de Sur de Australia, así se llama. Además con una visión, digamos, absolutamente de protección al medio ambiente, porque son ejemplos en el mundo de eso. Tres ejes, un eje ejecutivo, donde el gobierno fomenta la actividad y pone alineamientos. Un eje consultor, que esencialmente miembros de la industria, que auditan la actividad de ese eje ejecutor. Y un ente, lo que se conoce como en social engagement, un ente de actores sociales, que involucra a las comunidades para el desarrollo de infraestructuras, que involucra esas iniciativas estratégicas. Desarrollo de líneas férreas. Esto me hace pensar Cerro del Pasco o Callao. Claro. Galeno, Michiquiá y Sechura. Claro. Las Bambas, Espinar y Mata, Matarani. Claro. Sur de Australia lo hizo. Aparte, un plan de aceleración de programas de exploración, son 200 millones de dólares al año. Ese es el objetivo. Y lo están logrando. Ellos han logrado sacar 150 proyectos mineros en los últimos cinco años, con una inversión mínima de 50 millones de dólares. Quizás tengamos que tomar ese ejemplo y traerlo al país. Así de simple. No digo un copy and paste. Claro. Pero sí, adecuarlo a nuestro... Adecuarlo, claro. Pero los conceptos están... Claro. Antes que nos quede el tiempo, porque estamos aquí no solamente con un director del Instituto Ingeniero de Minas, sino también con el vicepresidente ejecutivo de Goldfields. Goldfields es una de las cinco primeras mineras del mundo. Tiene el proyecto Corona en Cajamarca. Es vecino de Yanacocha, por lo tanto, ha sufrido lo que podría sufrir un vecino de Yanacocha con todos los problemas que todo el mundo conoce. ¿Cómo ve Luis Rivera? ¿Cómo ve Goldfields Cajamarca? Yo le pregunté aquí a Marco Arana, ahora congresista, junto a Jorge, si no se sentía el culpable de lo que pasa hoy con Cajamarca, que hoy es una noche, comparado a lo que era, hasta hace siete años por lo menos. ¿Cómo lo ve Luis Rivera? Sí, cuando uno compara, estuve ayer en Arequipa, cuando uno compara el desarrollo inmobiliario de Arequipa con índice de pobreza de 8%, y uno va a Cajamarca al día siguiente con índice de pobreza del 30%, la diferencia es obvia. Se cae madura. Y no hay que ser minero para darse cuenta de esa pobreza. Los taxis, los centros comerciales están parados en Cajamarca. En el entorno de Cerro Corona, en la provincia de Hualgayoc, nuestro relacionamiento social es de altísima calidad, son muchos años trabajando en plazo social, con las comunidades inmediatas, con los caceríos inmediatos, con las rondas campesinas inmediatas. Nuestro eje de acción, tres ejes de acción, ayuda social inmediata, programas de ganadería, programas de pastos, programas de micro reservorios. Nuestro eje segundo, cadena de valor, valor compartido. Generar, involucrar a las comunidades y a las empresas locales en el ciclo de valor de la mina. Transporte, servicios, mantenimiento, soldadura básica, mantenimiento de equipos livianos, mantenimiento de equipos pesados. Y el tercer eje de inversión, tercer eje de acción, temas de desarrollo sostenible, índice de desarrollo humano, natalidad, infantil, índice de pobreza. Con eso lo trabajamos con el gobierno. Calidad de vida. Estamos trabajando en tres programas de agua, de agua potable, para tres comunidades en la provincia de Huelga York, que posiblemente lo hagamos con obras por impuestos. De esa manera, trabajamos con nuestras comunidades y para nuestras comunidades. Vale la pena decir a los amigos televidentes, Jorge, que el caso de Goldfields es el único, es uno de los pocos donde Marco Arana reconoce que se está haciendo un buen trabajo. Así que, la felicitación para todos. O sea, que han quedado bien con Dios y con el diablo. Así es. Algo tenía que decir a favor. Bueno, Lucho, gracias por el programa. Bueno, Lucho, tú tienes algo. No, muchas gracias por venir al programa. Esperamos, nos puedas ampliar algunos otros estudios que vengan haciendo. Y para terminar, Perumín. Ya viene Perumín. Una invitación, Lucho, a todos nuestros. Quería contarle a los televidentes que ya lo hemos repetido varias veces, pero es bueno que algunos nuevos televidentes lo sepan. Perumín es el pionero de los eventos mineros en el Perú. Es el gran evento de la minería en Arequipa todos los años. Se hace hace más de 40 años, me parece. 43 años. 43 años. Y es uno de los eventos referentes en el mundo. Una invitación, por favor, a los televidentes. Solo resumirles. Perumín hoy por hoy compite con Las Vegas y con PIDAC. O sea, hasta el punto competimos que hemos invitado a la universidad de, voy a dejar el nombre, es Utah, sino una norteamericana para que nos haga un benchmarking de comparación en calidad. El ingeniero Vítor Govis ha invitado a esta universidad para que nos haga un estudio de benchmarking y ver qué más podemos hacer para llegar a esos niveles. Entonces, más de 60 mil participantes, más de 5 mil stands, singularidades, mancomunidades campesinas en organización con las empresas mineras viniendo a hacer sus presentaciones y no estamos hablando solo de temas de artesanía ni los temas clásicos de la comunidad, sino presentación de temas de empresas comunales, innovación, medio ambiente, etc. Va a ser, creo yo, va a desmarcar un antes y un después de la industria. Hay mucha expectativa en las comunidades, hay mucha expectativa en la sociedad civil para este Perumín y coincidiendo, creo yo, con un ambiente bullish en los metales. Así que los invito. 18-22 de septiembre. 18-22 de septiembre hay un pre-Perumín, hay un rumbo a Perumín, que es el cual soy presidente, que están todos invitados, que son conferencias totalmente gratuitas en alianza con la Universidad de San Agustín, que se están dando en el Paraninfo de la Universidad, en pleno centro de Arequipa. A comienzos de mes nos recibió el señor alcalde y las autoridades de la universidad. Exatamente. Invitados todos ustedes. Listo. Ok, Lucho, muchas gracias por estar acá en el programa y queremos tenerte en otra oportunidad para hablar de todos estos temas, no solamente del tema minero, sino también del tema de los estudios del instituto y desde acá. Tenemos que volverlo a invitar de todas maneras. El hombre estaba en las bambas, estaba donde las papas queman, así que de hecho lo vamos a volver a invitar. Listo, Lucho. Gracias por estar acá. Gracias. Pausa y regresamos. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 15 años, Viceversa Consulting, gerencia soluciones. Encontramos con el gerente de recursos hídricos de Sauter Cooper, José de Pierola. Bienvenido. ¿Cómo está el señor Pierola? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos acá. Cuéntenos un poco, nos gustaría, para que nuestros televidentes puedan entender un poco el trabajo que viene realizando y está este tema de la minería y el agua, ¿no? Muchas veces tan cuestionado, ¿no? Pero realmente la minería usa a nivel nacional pues una suma irrisoria de agua, ¿no? que el 1%, ni siquiera llega al 1%, ¿no? Tomando en cuenta los beneficios que tiene para el Perú, ¿no? Claro, justamente es uno de los temas centrales del manejo de la minería, el manejo del agua desde la perspectiva no solo de la operación misma sino también del entorno o de la unidad geográfica en la cual se ubica la operación minera que es la cuenca. La cuenca es la unidad que gestiona, analiza, revisa y usa en general el recurso hídrico y de este entorno pues la mayor parte de los usuarios son agrícolas. Entonces el Perú tiene casi 80, hay muchos países de Latinoamérica que están en ese orden pero 80, 85% del consumo de agua es en el sector agrícola y minería está entre 1 y 2%, entonces para volver a un orden de magnitud. El gran problema que tenemos es que nuestra agricultura mide, trabaja el uso del agua con una eficiencia relativamente baja que es un 30, 40% de eficiencia. Con lo cual pues hacemos números si la agricultura mejorase solamente en 10% su nivel de eficiencia de uso pues estaría ahorrando más o menos 8% con lo cual supera pues 3 o 4 veces el consumo de agua minera. O sea, un proceso de tecnificación de la agricultura ayudaría mucho a manejar de mejor manera la relación agricultura-minería. Específicamente respecto a las inversiones mineras por parte de Southern, ustedes en mayo recién, lo cual no es una novedad, son después de Antapacay la minera que más invierte en el Perú. De esa inversión, además, obviamente, los temas logísticos, operacionales, ustedes también están muy preocupados por el manejo del agua, por eso que lo hemos invitado. siendo usted gerente de recursos hídricos, siendo el agua un tema tan sensible, sobre todo socialmente hablando, nos parecía importante conocer qué esfuerzo se está haciendo, por ejemplo, Southern en ese campo, en las zonas de operaciones. el principal esfuerzo que estamos ahorita desarrollando es el siguiente, o sea, vamos a desarrollar o estamos ya en camino a implementar la ampliación toquepala al doble de capacidad de producción porque la concentradora está actualmente en 60.000 toneladas, vamos a ir a 120.000 toneladas y el reto es utilizar la misma cantidad de agua fresca. ¿La misma cantidad? Exactamente, en el proceso minero hay agua fresca y hay agua recuperada, entonces la idea es no incrementar el consumo de agua fresca, pero sí mover el doble de material que tenemos en toquepala, con lo cual incrementamos la producción y con lo cual nuestra tasa de consumo unitario por tonelada molida cae porque tenemos el área tenemos cuajones con 87.000 toneladas por día, toquepala con 60.000, subimos 60.000 más, entonces vamos a tener 120.000 en toquepala y 87 en cuajones, superamos las 200.000 toneladas por día, pero con el mismo consumo de agua fresca. Ese es el resto. Corríjame si me equivoco porque yo no soy un experto. ¿Es la industria minera la que mejor reutiliza el agua para sus procesos de producción o es superada por alguna otra industria? En general la minería tiene la capacidad de incorporar tecnología de muy buena forma y lo hacemos permanentemente. Actualmente hay dos procesos que usamos, uno de ellos es en el caso del cobre, o sea, es flotación por el proceso que estoy hablando, o sea, con las concentradoras y el otro es con la exiliación. En la exiliación lo único que se hace es reponer el agua que se pierde por evaporación porque el agua se recircula, entonces hay una producción de cobre con agua prácticamente recirculando y en concentradoras usamos dos tercios del agua es recuperada y un tercio es el agua fresca que se incorpora al proceso. Entonces, la idea es comenzar a reducir más aún ese tercio de agua fresca para poder optimizar el uso del agua. Entonces, en esos términos y la innovación en el uso del agua es muy fuerte, o sea, en 10 o 15 años los procesos han cambiado drásticamente de manera que la tecnología se incorpora mucho más y las tasas de consumo comienzan a reducirse. Estamos hablando de niveles del orden de 0.3, 0.5, nosotros estamos ahora en 0.7, 0.8, pero estamos yendo hacia ese nivel para abajo para que podamos reutilizar. ¿Qué opinión tiene usted personalmente cuando ve a estas ONGs antimineras levantando estos famosos carteles que dicen agua sí, oro no? Bueno, el gran problema he tenido la oportunidad de participar en unas mesas de diálogo y en general el gran problema es la falta de información. Desconocimiento total. Exactamente. O malintencionado. Puede ser. Porque existe de todo. Exacto. Pero el tanto de cultivo es la ausencia de información. O sea, en general el poblador, el usuario de agua del sector agrícola no está bien informado acerca de cómo la minería maneja el agua. Nosotros, al igual que Chile, tenemos unos altos estándares de uso de agua en el tema de calidad que es el otro problema que le preocupa al agricultor. No solamente cuánta agua se lleva o cuánto utiliza la minería sino qué calidad de agua está provocando la minería. Entonces, casi todos los procesos mineros ahora tienen un proceso de reutilización del agua y un estricto control por parte de OEFA de las condiciones de calidad de agua que salen del sistema. Hoy en día es perfectamente llevable la minería con la agricultura perfectamente llevable en su opinión. Exactamente. O sea, nosotros tenemos una operación que se da ahora en Coajone donde estamos en Coajone y al costado de Coajone está el valle de Torata. Existe un dique que utilizamos para el control de avenidas y la ampliación de la operación de Coajone y nosotros regulamos el agua en el dique de época de lluvias, la retenemos y después se suelta el agua durante la época seca. Entonces hay un beneficio de la agricultura no solamente porque tienen agua con una mejor disponibilidad sino además porque evitamos el efecto que viene en las crecidas contra las bocatomas y las estructuras de captación. Ahora, los reservorios ayudarían muchísimo, ¿no? Más reservorios para que la gente tanta lluvia y no se contiene nada y al final el agua se va al mar, ¿no? Entonces ese es el gran problema que tenemos, no reservamos nada. Ese es un gran problema en el sur, sobre todo en Tangna, donde la lluvia viene tres o cuatro meses y se va, entonces la gente ve pasar el agua durante la época de verano y después el resto del agua. O en el norte también, ¿no? En el norte de lo que hemos tenido últimamente, ¿no? Claro, o sea, la idea es, como usted menciona, tomar el agua de excedentes de lluvias y poder manejarla para la época seca y poder de esa manera aliviarlas. Pero hay otro componente que le mencionaba inicialmente que es necesario trabajar en la agricultura. No solamente se trata de disponer más agua, sino que además mejoremos la eficiencia del uso del agua porque si usted maneja la eficiencia de agua actual de 30% o 35% y construye un reservorio muy grande, de ese reservorio el 30% va a ser realmente agua útil, el resto va a ser agua que no se va a utilizar eficientemente. Entonces, esos dos conceptos tienen que estar juntos. Ahora, lo que usted dice es trabajar en la eficiencia. La eficiencia. La eficiencia es un proceso más largo, evidentemente, pero hay que trabajarlo ya porque si no, la inversión en infraestructura que se haga tiene un nivel de impacto muy reducido. Y para la eficiencia se necesita ciencia. Para la ciencia hay que investigar. Y ustedes, por ejemplo, han con la mesa de desarrollo de Candarabe, en Tangna, por ejemplo, han llevado adelante, se ha encargado el estudio de recursos hídricos de la cuenta de Río Locumba y también acaban de traer nada menos que a Zairo, C-S-I-E-R-O, una organización de Australia, especialista para que desarrolle un plan de sequías, de gestión de sequías en Tangna. Y a ese respecto, ingeniero de Piero, ¿cómo está el Perú? Usted queda conferencias en el mundo sobre estos temas. ¿Cómo está el Perú en el manejo de la tecnología para el manejo del agua, del recurso hídrico? Bueno, el Perú, pues en los últimos 10 años, diría yo, o menos, ha comenzado a incorporar nuevos conceptos en el manejo y gestión de agua, lo cual es muy bueno, pero este es un proceso relativamente lento. Evidentemente que estamos un poco lejos de México o de Colombia o de Chile, pero ya hemos agarrado un poco el camino y estamos avanzando en eso. Y yo creo que un elemento que es muy importante en este proceso es precisamente la minería, porque es una actividad que incorpora no solamente riqueza, sino también pueda incorporar tecnología en la gestión del agua. Investigación, que es importantísimo. Ese es el tema que usted menciona, el tema de Zairo, por ejemplo, hemos traído este grupo de Australia, porque Australia es el país que ha experimentado las sequías más terribles que han habido en el planeta. Es líder del ambientalismo, además. La idea es que nos transfiera tecnología para poder manejar las condiciones de estrés extremo que se pueden dar en el sur y de esa manera manejar el agua de la manera mucho más orgánica y evitar estas famosas emisiones decretos de emergencia que realmente lo que hacen es reducir todo el proceso de licitaciones para poder obtener infraestructura en el corto plazo. Pero no, no se trata solamente de eso, sino también de educar a la población para que haya un concepto claro de qué cosa es estrés y qué cosa es sequía. A ese respecto ¿qué papel juega la Autoridad Nacional del Agua? ¿Cómo están trabajando ustedes con ellos? ¿Encuentran colaboración? En general tenemos una relación muy interesante con Ana. Ana, por supuesto, es la líder en el manejo del cambio de los sistemas de gestión ahora en el Perú en el agua. Tiene seis, siete consejos de cuenca que los han venido como uno. Son instrumentos de gestión a nivel de estas unidades geográficas de cuenca y nosotros somos parte de eso y nosotros queremos transferir apoyo, transferir conocimientos y ser parte del proceso que Ana tiene que implementar en el Perú. Este es un tema que va a tomar mucho tiempo pero ya estamos avanzando. El tema de infraestructura del agua también es importantísimo a nivel nacional me refiero. Justamente como mencionaba aquí el señor Díaz, en el caso de Locumba por ejemplo estamos planteando un acuerdo con la comunidad hacer un estudio de toda la cuenca para priorizar las obras que se tienen que ejecutar y mejorar el uso de agua. ¿Para qué? Para que no entremos en esa corriente de que si hay dinero invertamos aquí o allá o el alcalde quiso eso o el otro alcalde o sea cada autoridad quiere hacer eso tiene que ser un planeamiento estratégico ordenado y la inversión tiene que darse de tal manera que progresivamente incorporemos mayor eficiencia Excelente señor Piero muchas gracias y además gracias por también a Sauder por compartir esa información o quererla compartir con el gobierno para poder hacer como usted dice un plan estratégico bien planeado pero sobre todo lo más importante sobre los que ya han podido realizar diversas actividades con el agua han podido mejorar la eficiencia esa información compartirla es vital si por supuesto eso es justamente uno de los temas que a nosotros nos ha preocupado mucho nosotros actualmente por ejemplo en nuestra página web en la página web de Sauder mensualmente colocamos los reportes de agua que la autoridad de agua nos solicita y que las visitas de inspección para que en general el poblador entienda que nosotros no tenemos nada que esconder o sea la idea es mostrar los números y mostrar la forma como se gestiona el agua para romper esta idea equivocada de que la minería es la que destruye el tema de agua así es bien ingeniero de Pierola muchas gracias por estar con nosotros en el programa nos queda corto el tiempo pero creo que ha sido muy interesante que la minería trabaja en cabecera de cuenca es un tema que no gana el tiempo ahora pero no se intenta ese es otro tema que sería interesante en su momento conversar con mayor de tal por supuesto muy bien gracias ingeniero por estar con nosotros lo esperamos en otra oportunidad aquí en Rumbo Minero muchas gracias pausa y regresamos bien a continuación acompáñenos al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú con más de 70 años el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país este año se celebrará Perumín 33ª convención minera que congregará cerca de 68.000 participantes y presentará así de renovados encuentros académicos y empresariales Perumín se realizará del 18 al 22 de septiembre en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y pondrá en relieve los grandes retos de la actividad minera peruana este 2 de septiembre el ciclo de conferencias Rumbo a Perumín presentará los temas la metalurgia en la UNSA a cargo del ingeniero Henry Polanco y recursos minerales en el Perú a cargo del doctor Miguel Cardoso Rumbo a Perumín se realiza todos los sábados del 5 de agosto al 16 de septiembre en el Paraninfo Arequipa en la Universidad Nacional de San Agustín así el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana veamos ahora las principales noticias del mundo minero de esta semana gracias a la revista Rumbo Minero este bloque llega gracias a la revista Rumbo Minero tres empresas fijan su atención en Michiquillay anuncia pro inversión gobernadora de Arequipa afirma que hay avances en licencia social para Tía María ministerio de Energía y Minas emite normas para prevenir accidentes en operaciones mineras Anglo American terminará trabajos técnicos en Quellaveco a fin de año Minsur buscará aguas subterráneas para posible expansión de Pucamarca bien hemos llegado al final del programa definitivamente una entrevista muy importante y hablando justamente de temas importantes tenemos una mención que nos va a hacer Alfredo sobre Expomina 2018 en septiembre del 2018 va a ser la gran feria minera del Perú así que adelante Alfredo con la información en el año del impulso minero el grupo Digama organiza Expomina Perú la feria minera internacional más grande e importante del 2018 en esta edición presentará con FEMIN la gran conferencia internacional de minería principal plataforma empresarial minera de Perú Expomina será del 12 al 14 de septiembre en el centro de exposiciones Yokei amplíe su cartera de clientes y genere mayores ventas en Expomina 2018 www.expominaperu.com Gracias Alfredo ahora solo queremos recordar a los amigos que quieren hacer buenos negocios con el sector minero específicamente pues anunciar en la mejor revista que es rumbo minero Así es Bien también mencionarles Oscar que ya viene la conferencia Perú Mining Business lo que hemos hecho es atender el llamado de todos los proveedores de gran parte de los proveedores del sector minero que quieren proyectar hacia dónde va el sector minero este 2018 así que vamos a hacer una conferencia desayuno Perú Mining Business el 8 de noviembre en el Swiss Hotel y va a ser una conferencia donde tenemos empresas como Pricewaterhouse tenemos Deloitte tenemos la tecnológica de Monterrey tenemos el Ministerio de Energía y Minas que nos van a poder proyectar qué es lo que se viene con buena información así es y de esa manera ustedes van a poder hacer su estrategia de negocios para el 2018 así que apúntense para esta importante conferencia mi Oscar muchas gracias como siempre por estar con nosotros a nombre del grupo Digama les agradecemos por estar en este nuestro programa Rumbo Minero y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana no se olvide a continuación el programa Perú Construye en lo que es minería muchas gracias nos vemos con 13 años de experiencia el grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción Rumbo Minero revista líder en el mercado minero Perú Construye revista comercial más importante de la construcción e infraestructura Expo Mina Perú la feria minera internacional más grande de Lima Expo Arcon el evento comercial más completo de la construcción MinPro el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye Grupo Digama su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales